Y reiteramos lo que han dicho las autoridades, agosto el mes más caluroso en los últimos 55 años. 5 de la mañana, 51 minutos, hasta ahora vamos a ir a la autopista Norte en Bogotá, en donde se registra una muy fuerte congestión por un camión que tuvo una falla mecánica. MAFE, usted tiene toda la información adelante. Mari, ¿qué tal? Buenos días. Pues mire, efectivamente la salud en la autopista Norte, a la altura de la calle 153, sentido Norte-Sur. Este es el panorama, un camión de papa se volcó cerca de la una de la mañana. Lo que se sabe hasta el momento es que perdió el eje trasero y se volcó. Fallas mecánicas. Por fortuna, hasta el momento no hay heridos. Sin embargo, me encuentro con el conductor de este vehículo, don Orlando. Cuénteme, ¿cómo ocurrieron los hechos? Gracias a Dios, usted está bien. Bien, sí señora, gracias a Dios. No, pues venía bien ahí. No sé, la realidad no sé qué ocurrió, pero venía bien ahí. De un momento a otro el carro me perdí el control, pero yo venía muy suave. Perdió el control, por todo el troque, no sé. Perdió el trabajito el día de hoy, ¿se perdieron papas? Sí, se perdió parte de la carga. Pero afortunadamente, pues gracias a Dios estoy bien. Así es. Pues mire, gracias a Dios, don Orlando, se encuentra en perfectas condiciones. En este momento hay afectación en la movilidad en la autopista Norte-Sur. Mostrémosles esa calzada que presenta en este momento afectaciones por el tráfico que hay a la hora 5 y 52 de la mañana. Sin embargo, desde el tránsito indican rutas alternas que se pueden tomar. Y es que si usted viene por este sector del norte, de la capital del país, puede tomar la avenida Boyacá al sur y la carrera séptima. En este momento ya hay una grúa que está atendiendo la situación. Cerca de 5 horas completa ya esta emergencia en la autopista Norte a la altura de la calle 153. Esa es toda la información. María Fernanda Correa, Noticias RCN. A las 6 de la mañana, 9 minutos, vamos a regresar a la autopista Norte, donde un camión sufrió una falla mecánica y nuestros televidentes nos están reportando un monumental trancón mafe. Mari, mire, hay que decirlo, hace tan solo tres minutos volvieron a abrir la autopista Norte, sentido Norte-Sur, a la altura de la calle 153. Evidentemente, en este punto ya hay completa normalidad. Esto estaba completamente cerrado por el volcamiento de este camión de Papa, que sufrió este volcamiento cerca de la una de la mañana. Sin embargo, esta parte, esta otra calzada, sentido Norte-Sur de la autopista, sí está bastante congestionada. Desde las 5 de la mañana, cuando la gente madrugó y se desplazaban a sus lugares de trabajo, pues ha habido un represamiento en este punto de la capital del país. Cerca de cinco horas completó cerrada este punto de la autopista Norte. Ya está normalizándose. Sin embargo, hay rutas alternas todavía. La carrera séptima, la avenida Boyacá hacia el sur, porque no se ha terminado de normalizar toda la situación y el tránsito para quienes se desplazan por este punto del norte de la capital del país. Había gente molesta, conductores que estaban represados y que decían que iban a llegar tarde incluso a sus destinos. Se volcó un camión de Papa, pues hubo algunas pérdidas. Hace minutos hablamos con este conductor. Sin embargo, no hubo lesionados y pues por fortuna salió ileso de este accidente de tránsito. Para todas las personas que se conectan a esta hora con Noticias RCN, en nuestra primera emisión, rutas alternas, avenida Boyacá al sur y la carrera séptima, mientras se completa la normalidad en este punto de la capital del país. Esa es toda la información desde la autopista norte a la altura de la calle 153.